Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en la comunidad del cerro, prácticamente la llanada, ya aquí atrás, donde se le conoce como popularmente el Paso de Marco. Este es el río Kisibaní, si mal no recuerdo, en la parte de arriba, y es el río que pasa por los alrededores de Bordea, ya lo que es la zona trasera del cerro, la llanada. Y quisimos venir aquí porque ayer era Día de Medio Ambiente, y que lamentable que siendo Día de Medio Ambiente ayer, se estén dando, que el Día de Medio Ambiente encuentre el ambiente totalmente contaminado, y también lo encuentre, que no tenga un incumbente que lo pueda cuidar, proteger. Miren señas rastro de que acá en este río se sacan materiales del río, pueden observar ahí como aparentemente con pala mecánica, aquí se saca, y digo pala mecánica por las huellas que hay en la tierra, de pala mecánica, y pueden ver ahí como se sacan, allá, pueden ver allá como están sacando materiales del río, sin importar nada, pueden ver acá como suben los camiones, si me acompaña el camarógrafo por aquí, pueden observar por acá, rastro de que por acá suben los camiones. Si usted se fija, hay dos entradas, la entrada principal hacia el río es esa que está ahí, la parte izquierda, pueden observar allá, es la entrada, pero aparentemente habilitaron esta por acá, para sacar el material, para tener mejor acceso al río, al cacajo, como se le dice, y sacar el material del río. Hay rastro, pueden ver acá rastro de camiones, que frecuentemente pues, bajan por esta zona, a traer, a sustraer, a sacar el material del río. Miren de aquel lado como está. Y yo le pregunto a Ramiro Melo, que es el incumbente del medio ambiente, yo le pregunto, Ramiro, ¿en qué usted está? Porque la gente dice que usted no está en nada, nosotros como medio, quizás no estamos para juzgarlo, pero tampoco vemos que usted está haciendo algo por el medio ambiente. Se está sacando material del río. ¿Quién le habla? Pues, tuvo, la, vivió la experiencia de sacar, de estar grabando frente a las oficinas del medio ambiente, alrededor de hace tres meses, y frente a las oficinas del medio ambiente, estaban sacando materiales. Y yo me pregunto, si eso es frente a la oficina del medio ambiente, que estaban sacando materiales, y medio ambiente no lo sabía, ¿qué no serán estos ríos apartados, de la vista, de los funcionarios, de la vista, de, de los incumbentes del medio ambiente? Entonces, hay críticas, porque se dice que no está en nada, medio ambiente, que no está en nada, que no está haciendo nada, hay muchas críticas, y yo creo, le doy el favor, a esas críticas, al ver, cómo se sacan materiales de este río acá, cómo se saca, y no existe, nadie que pueda parar esto. Quizás dirán, no, pero no podemos colocar un miembro, que supervise los ríos, permanentemente no, pero sí pueden hacer la vueltecita, porque así como nosotros llegamos, como medio de comunicación, ustedes pueden llegar, y ese es su trabajo, y le compete. Llegar a los ríos, y supervisar, y van a encontrar rastros, de que se está sacando materiales, y así pues le dan seguimiento, hasta poder capturar las personas, que se dedican a esto. El material del río, es importante dentro del río, mantiene el río en su caudal, mantiene el río dentro, que no se salga de su cauce, pero imagínese usted, mire ahí, y aquí lo hacen de manera, exagerada voy a decir, aquí se utiliza, ahí pueden ver, pala mecánica, para sacar material del río, hay rastros de la goma, de la pala mecánica, y eso me dice algo a mí, de que como se dice popularmente, no es un piripipí, el que está sacando materiales, porque una persona, que tenga la capacidad, de alquilar, o de tener, una pala mecánica, es porque cuenta, con recursos suficientes, suficiente, para tener, dicha pala mecánica, entonces, nosotros, queremos, esto no es para atacar a nadie, ni dañarle el negocio a nadie, aunque con los materiales del río, no se hace negocio, hay reglas, hay leyes, que prohíben sacar, el material, entonces, nosotros no vinimos acá, para atacar a nadie, sino para llamarle la atención, a medio ambiente, a Ramiro Melo, que está ahí, que la gente dice, que no ten nada, que por favor, salga de su oficina, que supervise los ríos, que bordean la ciudad de Higüey, porque se está sacando material, se está sacando materiales del río, así sin freno, no hay nadie, que ponga un control, entonces, Ramiro Melo, por favor, dése la huertecita, esto es el famoso paso de Malco, el cerro al final, por la bomba de gas, próximo a la llanada, dése la huertecita, para que, pueda encontrar, quizás, la persona, que se dedica a esto, y le ponga freno, y lo haga pagar, por la ley, entonces, nosotros como medios, quisimos venir hoy, y pueden ver ahí, señores, en gran cantidad, como se sacan los materiales del río, y pueden notar acá, si mi camarógrafo se pone de este lado, puede notar, si se pone de este lado, dale por favor, para que puedan notar, las huellas, de los camiones, que suben, cargados de materiales, cargados de materiales, se lo llevan, no sé a quién, no sé a quién se lo venden, no sé a quién, para qué lo sacan, el hecho es que sí, hay rastro, prueba suficiente, de que sacan los materiales del río, mírenlo ahí, las huellas, las huellas de los camiones, y abrieron un trichero, específicamente, para poder subir, porque por esta área, no hay, no hay un incumbente de medio ambiente, que haga el trabajo, que haga lo que tiene que hacer, lo necesario, para poder, terminar, con este mal, que está pasando en este río, y que pasa, en los demás ríos, que bordean la provincia de la Alta Gracia, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos la naturaleza, no hagamos esto, por favor, por favor, no hagamos esto, nosotros como medios de comunicación, llevándole información, para Just TV, juntos al mediodía, en cámara, Dari Pereira, yo soy Miguel Ángel Poriet,